Muy buenas tardes tengan todos los amigos televidentes. En el día de ayer las lluvias fueron numerosas en toda nuestra provincia con acumulado significativo en Guamo con 130 milímetros de lluvia seguido de Vallieso con 124 milímetros de lluvia todo relacionado con una onda tropical. Por otra parte tenemos que lo más importante en este momento es el huracán Irma que a las 2 de la tarde tenía vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. Se mueve en un rumbo próximo al oeste ganando un poquito más en organización e intensidad en las próximas horas. Por lo tanto les decimos que debe prestar la mayor atención a la futura evolución de este organismo tropical. Ahora les invito a ver la imagen del satélite meteorológico de este día y podemos apreciar la nubosidad relacionada con el huracán Irma que como dije anteriormente se mueve hacia el oeste. Para mañana el día amanecerá con sol y nubes por la tarde cielos parcialmente nublados con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas en la próxima hora estarán entre los 22 y 25 grados Celsius mientras las máximas por la tarde estarán entre los 32 y 35 grados Celsius. Los vientos variables en la mañana en la tarde se dan del este al sudeste de hasta 25 kilómetros por hora manteniendo mar tranquila durante el horario de la mañana y oleaje en toda la costa sur durante el horario de la tarde. Para los próximos tres días sobre todo a partir del viernes debido a la proximidad del huracán Irma las lluvias serán fuertes e intensas sobre todo en zonas montañosas y costeras. También las temperaturas no serán tan altas pero estarán alrededor de los 35 grados Celsius y los vientos prominentes serán del este al sudeste de acuerdo a la trayectoria de este organismo tropical. Por otra parte les recordamos que la luna se encuentra en su fase de cuarto creciente y mañana pasa a ser a su fase de luna llena. Hasta aquí el tiempo y hasta la próxima. ¡Gracias!